Mire, lo que pasa es que el primer día, el primer día vamos a hablar de diputados a la asamblea, el tribunal fue un fracaso. Yo lo dije en mis redes sociales, tribunal fue un total fracaso. Bueno, ¿cómo es posible de que se abrieron todas las cajas aquí nuevamente a contar papeleta por papeleta? ¿Cómo es posible que se llenaron actas? ¿Qué siglo estamos? Y todavía llenando actas a mano en los centros escolares. A las 10 de la mañana del siguiente día, los de la mesa y los vigilantes todavía cuidando los votos. O sea, fue un total fracaso de parte del Tribunal Supremo Electoral en la primera. En la segunda ya se vio diferente, ya se vio ordenado y creo que hay que mejorar procesos electorales. Yo sí creo que lo que hay que ordenar es el Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral, hasta donde yo tengo conocimiento, está podrido, pero está podrido internamente por partidos viejos que habían ahí, que tienen manipulado el sistema, el sistema, el Tribunal Supremo Electoral. Hay una mafia interna. Hasta donde yo tengo conocimiento, por lo que me han contado, hay una mafia interna en ese Tribunal Supremo Electoral. Esto a veces es delicado decirlo, pero yo no tengo pelos en la lengua. Yo nací en un cantón que se llame locotario y no le tengo miedo a nada, pero es una clica la que hay ahí. Y esa es la que de partidos tradicionales viejos que han dejado ahí, que está ahí y que son los que no han querido desarrollar bien el trabajo en el tribunal. Ha sido un fracaso para el tribunal estas elecciones, al Tribunal Supremo Electoral, que a la cual nosotros como diputados en la Asamblea Legislativa y el presidente Bukele le ha dado tanto dinero al Tribunal Supremo Electoral. Nosotros creemos de que ese tribunal hay que limpiar. Y el que llegue ahí, que nuevas ideas le tengo que poner al presidente, eso es por ley, que el que gana la presidencia lleva al presidente, tiene que limpiarlo. Nuevas ideas tiene que limpiar ese Tribunal Supremo Electoral y que vuelen cabezas que quieren volar. Pero allí yo tengo un pleno conocimiento. Acuérdese que soy político 15 años aquí y yo tengo un conocimiento que allí nos dejan trabajar algunos magistrados, la misma gente. ¿Cómo es posible que la gente que está adentro mande a los jefes que son los magistrados del Tribunal Supremo Electoral? ¿Cómo es posible eso? No se puede eso, no se puede. Los jefes están para mandar, no para dejarse mandar. Así es de que ese tema tiene que limpiarlo, nuevas ideas y nosotros vamos a colaborar y le vamos a ayudar, por supuesto, para que lo vamos a apoyar a nuevas ideas en ese sentido, porque ellos son los que van a poner el presidente del Tribunal Supremo Electoral. Lo vamos a apoyar para que se haga una limpieza y que quede gente buena, sana, trabajadora y que no se quede gente allí, que solo lo que le interesa es el dinero y poder joder a los demás partidos políticos. Gracias.